Se escribe en el testado la expresión testado. Cuando la corrección que se desea realizar está dentro del texto, se escribe en el testado la expresión entre líneas. Pasos. Primer paso, se anula la palabra incorrecta. Segundo paso, entre diagonales se escribe las palabras correctas. Tercer paso, en la última línea donde finaliza el texto del acta y entre las firmas que procede a atestar. Se procede a atestar. ¿Cómo van a explicar mi lectura? ¿Cómo van a explicar el ejemplo número uno? Acta con error. En el año 2018, en el año 2018, en el año 2018, en el año 2018, en el año 2017, cuando hay un error cuando hay un error mi en el municipio de Patsum el error cuando hay un error se corregió el error entonces cuando hay un error después cuando hay un error se corregió el error ejemplo numeroso el error en el acta 2017 e incluso reglas si es posible en capan anulari 2017 y entre diagonales en patzupaj 2018 que es la correcta ma entre paréntesis está entre diagonales y entre diagonal algo importante va a charlar para recayipuntore si si atreves la 2018 ma chpanta acta coba si no ya parvi la acta si atreves ma chpanta acta de corrección parvi para fuera che la acta che ve la corrección mientras que la patzupaj padentro che ve la corrección si ni arreca y ejemplo rechitut a xkabach kemonka para detestado entonces va a subrayar xkaya entre diagonales es patzupaj y palabra correcta kamach kemon capan corregirlala al final chonchek ejemplo número 3 yari testado testado ajú corrección si rechitut chela intervenimos punto chela che ve kan entonces kamari shushé patzupaj testado lo que namiel patzupaj richabach nunca nunca man falta patzupaj testado shushé y karim patzupaj richabach incorrecto en este caso testado 2017 coma patzum coma porque jalarin kai errores que kachpari acta entonces patzupaj richig omita se que quiere decir que 2017 y patzum omita se quiere decir que no hay validez la kai tih lach parri acta ya omita se después 8 chun nere babet iban auz si y os sa tice ghe hich manch repetir entrelinia 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 trach kuj ri patzum o entrelinia peja entonces entrelinia patzum entrelinia patzum richun chuk agregado 2018 chuk porque van agregar para vir acta porque si ya cuentan ri dos mil dieciocho no estaba dentro del acta sino bajo torno entonces kats ne luch agregado dos mil dieciocho para poder leer dos mil dieciocho y ka ultimo kats bach leas ya siri koreksion shashe kots pan ri acta manach fuera de acta entonces kats obah entrelinia padzun leas si shasheko entrelinia si shasheko agregado kapanaj dos mil dieciocho rine ror shits bach dos mil diecisiete entonces nabell kats nabell nabell nsubah testado matostada tapak kabay jaj 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 testado despues rintestado nabell nsubah ritsi ma otzta shkai ach pary acta en este caso dos mil diecisiete despues er palabra omita si jaj 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 jaj